¿Cómo podemos utilizar la ciencia de redes para modelar ciertos fenómenos sociales? En este caso, un sistema del narcotráfico, pero que es muy difícil de tener una red real. No podemos tener las personas y las interacciones reales de una forma sencilla, porque no hay datos. Entonces podemos utilizar modelos generados a partir de textos, como sean noticias, novelas, que nos permitan hacer conexiones entre estos personajes debido a que estuvieron conectados en alguna manera. Y a partir de conocer estos enlaces podemos saber las dinámicas de estos grupos de organizaciones y podemos implementar algunas técnicas para lograr mejorar la situación del país. ¡Gracias!